Estas a punto de entrar a un mundo totalmente diferente, donde la música se fusiona con el talento, y donde la fiesta se convierte en un auténtico desmadre. Una empresa joven que hace la pasión por la música, con dedicación y esfuerzo, que quiere marcar diferencia, desmadre music, entre lo mismo de siempre, y lo hecho con calidad, desmadre music. La botella está vacía, se nos está amaneciendo, desmadre music, una empresa diferente, cada día con más fuerza que nunca, hacemos de cada evento, de cada fiesta, un desmadre. Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia, el mundo fue solo de nosotros, desmadre music. La pasión por la música lo mantiene vigente, renovándose todos los días, para ser el número uno. El mundo se derriba, y creo que voy a enloquecer, cama fuego como un infierno, sentencia, me Dios mío, el día del juicio. Desmadre music, cada día con más fuerza, está a punto de comenzar. Una empresa donde nuestro único interés es el gusto y la preferencia de nuestra gente, desde tierras potosinas. En tierra de hombres cabales, en mi San Luis Potosí. Para el mundo en controles, Orlando Barbosa. Somos, desmadre music, desmadre music, cada día con más fuerza que nunca. Cada día con más fuerza que nunca. Desmadre music. Un amor imposible, se ha cruzado en mi camino. Un amor prohibido, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué quiso el destino si ese amor es ajeno? Sin ninguna esperanza de poderlo tener. Sin embargo, la quiero, y también, ella me quiere. Aunque no haya derecho, no lo puedo evitar. Yo la seguiría mal, no sabe Dios, ¿hasta cuándo? Hasta cuándo termine este amor que es ilegal. Te quiero con la vida, te adoro con el alma. Vivir sin ti no puedo, me duele el corazón. Por eso sufrí y llora, mi alma enamorada. Oprenda, idolatrada, mi dulce adoración. Yo sé que en este mundo de ti no espero nada. Existe un imposible en medio de los dos. Tu amor es el que quiero, para vivir con calma. Oprenda, idolatrada, así lo quiso Dios. Que sacrificio, olvidarte, si te quiero, como se quiere. A un amor que es el primero, algo que vuelva. Porque yo sin él te muero, pues te alejaste. Sabe, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver. Por donde quiera que yo voy, siempre te busco con la esperanza. De tenerte solo un momento, yo no te culpo. De sentir lo que ahora siento, pues te alejaste. ¿Quién sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver? Me nació del alma ese amor que te tengo. Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo. Con solo mirar esos ojos tan bellos. Tú me haces llegar muy cerquita del cielo. Encontrarte a ti me ha cambiado la vida. Justo en el momento que lo requería. Yo que no encontraba ninguna salida. Devuelves de nuevo mi fe ya perdida. Me nació del alma por ti este cariño. Como ya hacía tanto que no había sentido. A punto de ahogarme el dolor hoy respiro. Recobré mis fuerzas y estaba vencido. Me nació del alma decir que te quiero. Como me hacía falta un amor verdadero. Muría poco a poco por el desconsuelo. Tú me levantaste y estaba en el suelo. Yo no quiero ni pensar que tú me olvides. Mucho menos en mi pecho fue el dolor. No vayas a hacer caso de la gente. Que solo vives tú aquí en mi corazón. Cuando te beso tus labios dulcemente. Más y más se va agrandando mi pasión. Con la dulce mirada de tus ojos. Ya tienes loco a mi pobre corazón. Al cortar un amor tú me dijiste. Nuestro amor nunca se va a desbaratar. Tú me quieres, yo te quiero, es lo que importa. Nuestro amor para los dos será inmortal. Con solo verte una vez más. Yo me conformaría. Con solo verte una vez más. Yo te daría mi vida. Es tanto el tiempo que viví sin ti. Que ya no puedo más. Yo sé que tienes toda la razón. Y que la culpa es mía. Pero aunque no quieras tú. Mis besos llevarás. En ti y muchas cosas más. En mí tan solo queda la ilusión. De volverte a mirar. Amor tan solo una vez más. Yo no he podido. Olvidar tus besos. Ni tu linda cara. Ni tus caricias. Que me acostumbraron a vivir contigo. A soñar despierto. Y a besar dormido. Y ahora me conformo. Y ahora me conformo. Con volverte a ver. Me sigo acordando de ti. Aunque lejos me fui para olvidarte. Ay te escribo. A ver. Como te encuentras. Y saber. Si eres feliz con él. No me he vuelto a enamorar. Por estos rumbos. No he encontrado algo igual. Que se parezca. Tengo miedo. Tengo miedo de amar. Como te amaba. Y para qué. Si aún no te he olvidado. Si supieras cuántas cosas me atormentan. Me devuelvo. Si no estás junto a mí. No sirvió. Lo lejos que me fuera. Donde quiera tu recuerdo llevo en mí. Te despido sin decirte para siempre. Si contestas calmarás un poco mi alma. Me ha tocado sufrir por tu cariño. Sin querer recompensa ni esperanza. Que no es mentira compadre. Te digo esta canción para ese tipo. Que cree que soy un tonto ignorante. Él piensa que tal vez yo no me fijo. La forma en que se expresa en el hablarte. Te pido este don Juan que se retire. Que deje de fingir que él es mi amigo. Si con sinceridad le di mi mano. Hoy le aconsejo que siga su camino. Nosotros hasta hoy somos felices. Y nunca hemos tenido en sí problemas. No quiero que por defender lo mío. Tenga que suceder una tragedia. Hacete esta canción como un anónimo. Tú sabes que es a ti a quien me refiero. Comprende por favor o no respondo. Si tratas de robarme lo que quiero. Cuando canto al viento. Detengo mi llanto. Traigo un sentimiento. Mi pena no aguanto. Traigo en la sangre. Me arraiga tu ausencia. Esto es un infierno. Por quererte tanto. Se secan mis ojos. Con mi llanto amargo. Y a tus pies sin ojos. Seguiré implorando. No se como ahogo. El dolor que traigo. O el que santo imploro. Vuelvas a mi lado. Ya no me rechaces. Por favor te pido. Ya no seas ingrata. Regresa conmigo. Es tuya mi vida. Ya no me desprecies. Que sin tu cariño. Te juro no vivo. Déjame que me vaya. Al fin ya no me quieres. Yo he visto que tus ojos. Ya no me ven igual. Si soy tu compañero. De cuatro primaveras. No quieras. No quieras engañarme. Que puedo hacerte más. Déjame que me vaya. No esperes la desgracia. No nos hagamos tontos. Lo nuestro terminó. Convéncete mi vida. Que no hay amor eterno. Y con sé que me olvidas. Dímelo tú que yo. El corazón lo sabe. Cuando el olvido llega. Pero presiente todo. Mi corazón me ha dicho. Que nuestro amor tan bueno. Se está volviendo malo. Déjame que me vaya. No esperes la desgracia. No nos hagamos tontos. Lo nuestro terminó. Pero recuerda siempre. Las cuatro primaveras. Cuando me diste tu alma. Cuando te di mi amor. Corazón, aquí te quedas. Siento mucho abandonarte. Y aunque sé que es imposible. Voy a hacer por olvidarte. Yo sé bien que también sufres. Lo mismo que sufro yo. Pero quieres burlarte de mí. Pero quieres hacerme sufrir. Y eso no se va a poder. Yo sé bien que tú me quieres. Aunque me fijas en ojos. Y aunque tú no me lo has dicho. Ya me lo han dicho tus ojos. Yo sé bien que también sufres. Lo mismo que sufro yo. Pero quieres burlarte de mí. Pero quieres hacerme sufrir. Y eso no se va a poder. No, 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 no. No, no. Pa' qué son pasiones. Al cabo el amor se acaba. El amor y el dinero El orgullo se vuelve nada Porque no había querido hermosa tren amada No había venido ni bien Olímpame con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Ahí te dejé En el árbol de la hermosura Porque no había querido hermosísima criatura No había venido ni bien Olímpame con mi amor No más el pilar quedó Donde mi novia vivía En la casa de su tía No más el pilar quedó Donde nadie me quería Por lo pobre que vivía Todito se derrumbó Hoy todos en parejo Los que antes mucho temían Y tanto que se creían Miren en lo que quedó Para todos Para todos es muy bonito Miren en lo que quedó 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 Me norteé y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo y por eso vine a dar aquí Me norteé, pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo, yo no sé que me trajo hasta aquí Tres cosas quiero decirte, atendirte y quieras volver conmigo No se te ocurra decirle a tus amigas que me conoces y que yo fui tu marido Si algún día te encuentro y en un baile y por capricho quieras bailar conmigo Solo una pieza yo voy a concederte y dos, tres copas como a cualquier amigo Fueron tantas las mentiras que me llevaste y ahora pretendes que perdonen tus amores Te equivocaste, mujer, te equivocaste y a tu vecina me curó de tus traiciones Te equivocaste, mujer, te equivocaste y a tu vecina me curó de tus amores Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar dónde andará Ya mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto sabe Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Así, yo partiendo del alma Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quién te humilla No pretendas vivir de ilusiones No te olvides que tú eres ajena Ya no leyes malumbres de fuego Porque un día sin pensar no te quema Me contaste que tú eres feliz Me contaste que no eres feliz Porque piensas en mí En tus noches de sueño Yo también como tú Cuántas veces soñé En querer ser tu dueño Me contaste sin pensar no te quema Me contaste por ahí Me contaste por ahí Que te han visto llorar Y sufrir mi fracaso Yo también como tú Cuántas veces soñé El morirme en tus brazos Mejor que te olvides de mí, búscate otro por ahí Que te pueda querer y que no te haga daño No lo quieras pensar porque el tiempo se va y es tu último verano En una mesa perfumada de licor, está en los vidrios de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino, pero que importa mientras lo haga yo por ti Estoy bien loco aventando la botella, me tiene miedo hasta el guardia del arte Me estoy comiendo a puros besos tu retrato y entre mis gritos de dolor yo no conmigo Si al de negarme las caricias yo te pido, me entrego el vino que también es un placer Dormí borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se desgarra, desorientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando la botella, me tiene miedo hasta el guardia del arte Me estoy comiendo a puros besos tu retrato y entre mis gritos de dolor yo no conmigo Si al de negarme las caricias yo te pido, me entrego el vino que también es un placer Yo te ofrecí mi cariño y mi corazón sincero, tú sabías que te adoraba y tú me dijiste no Te creía la más hermosa, la mujer más primorosa, como una piedra preciosa te llegaste a comparar Nunca olvidaré aquel día cuando yo por ti lloraba, que a tus pies yo me arrastraba, implorando compasión Pero tú tan vanidosa, me juzgaste poca cosa, lo que tú hiciste conmigo no puede tener perdón Hoy ya ves como el destino te ha cambiado la jugada, si en un tiempo te adoraba no quiero saber de ti Hoy me ofreces tu cariño, más por ti no siento nada, por favor ya no me ruegues que esta lástima me da Era noche tal vez de mañana, era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba, no me dijo si habría de volver Yo dormí a recostarme en mi lecho, pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano, recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Bailecero y me cobran la cuenta, hasta entonces ya sé dónde estoy Donde caigo me duermen las copas, de ahí me despiertan los rayos del sol Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina y a tomar me metí una cantina Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella Junto a mí se arrimó un compañero, que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina y en la cita tampoco te fue llena Conversamos, le dije su nombre, dirección y la casa en que vive Un cigarro me pidió aquel hombre, otra copa no sirve Y a los hilos me dijo llorando, que es la misma que estuve esperando Me cerro brinda conmigo, ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte, algún día estarás herido Y verás lo que se siente Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara, algo que no se me olvida Me dijo que la dejara, que quería rehacer su vida Fue como una puñalada, por eso ando en la bebida Tú que consecuentas a tanto borracho, amigo mesero, quiero que me digas Si voy y me humillo de plano a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida, al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Como fui a enamorarme de ti, aun sabiendo que tienes marido Un amor escondido pa' mi, para mi eres un fruto prohibido Pero quiero probar de tu miel, no me importa morirme contigo Cuanto tiempo el momento esperé Y a mi modo poder yo tenerte Esos besos que ayer recibí, me dejaron la sangre caliente Si es amor lo que sientes por mi, no me importa reforme la suerte De rodillas le pido a mi Dios, que ya basta de tanto castigo Un pecado de amor cometí, que sin verte pa' mi es un martillo Si el remedio me puse a pensar Que tal vez te he forzado a quererme Yo no se si me quiere en verdad O con el mismo no mas entretienes Si agarraste el camino del mar Es muy tu vida Es muy tu vida De lo que hagas o dejes de hacer Ya no me importa Si en lugar que te hicieran feliz Cada día con mas fuerza que nunca Es madre music Yo no soy quien te debe salvar De tu derrota Pero ya que volvemos a vernos Te invito a que pases La noche conmigo Nos tomamos La copa como antes Después tu te vas A seguir tu camino Música 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 Me estas matando Me estas quitando la vida Música Música Yo no comprendo por qué me desprecias Si tú eres mi consentida Prieta orgullosa, ven a mis brazos Tú sabes que yo soy tuyo Ahora me cumples lo que me divirtes O se te acaba ese orgullo Soy burrachero, por eso quiero A mi tierra mexicana Amar sopotras y jaguar ladinas Contigo hasta una tejona A mi me gustan toditas las hembras También me gustan coquetas Entre guaritas y morenitas Qué lindas son las trigueñas Yo no sé lo que pasa conmigo Si me hiciste pedazos la vida Con traiciones, caricias fingidas Y de nuevo a tu lado yo estoy Con los brazos que tú me brindaste Eso fue para llegar odiarte Pero mira, de nuevo aquí estoy Yo no puedo querer a cualquiera Yo no puedo querer a cualquiera De mi amor fuiste tú la primera Yo mi vida te la entregué entera Y tu acario de precios me da Me engañaste delante de todos Aunque todos traté de agradarte De ti nunca encontré ni un favor Ay Dios mío Ay Dios mío, quítame esta venda Este peso no puedo aguantar Si me diste tú a mi mala estrella Tan si quieras que me olvide de ella Que ni sueñe su boca besar El Dios todopoderoso Ha marcado nuestro destino Ella y yo estamos marcados En pecado por amor Y sufro mucho Cada instante de mi vida Al saber que comparto A la mujer de mi vida Pero gozo de este dolor Porque la quiero Con toda mi vida Si mi Dios así lo quiso Me tendré que resignar Y solo él sabe hasta cuando La dejaré yo de amar Y si amarle es un pecado Yo seguiré pecando Si tengo que compartir Seguiré compartiendo Si tengo que morir Yo por su amor Pues ya me estoy muriendo No quiero verte llorar No quiero verte Las penas se metan En tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Si sabes que hasta la muerte Puede ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Deja o soy yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela El corazón Que te quise mucho No podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Que te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañaba Me hiciste llorar Solo sufrimiento Solo sufrimiento Diste a mi vida Ese cruel despecho Pero no lo he de borrar Y aún después de todo Yo te sigo amando Y quién sabe Cuando te podré olvidar Muy ilusionado Estaba yo contigo Como fui tan ciego Para no entender Que era una aventura Lo que tú buscabas Y yo por confiado Me fui a caer Me despreció mi novia Cuando mal yo la quería No supo confederme Yo no me explico por qué Sería por mi pobreza O su maldito orgullo Porque me siento limpio Yo nunca le falté A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que sepa comprenderla Y que la sepa amar De loca estoy seguro Que le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la echan a volar Música Nos juramos amor Ante Dios y ante un alto Cuando iba a imaginar Que ya me iba a despeciar Ahora que lo comprengo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a dar A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que sepa comprenderla Y que la sepa amar De loca estoy seguro Que le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la echan a volar Música ¿A qué le tiro Seguir así contigo Si eres egoísta Y desarmada ¿Para qué quiero Buscar tu compañía? Si eres engañosa Y no me amas Mejor me voy A buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes A mi alma Pa' que le tiro Seguir no va soñando En una estrella Que me es inalcanzable Es más fácil Bajar una panoma Que vuela y vuela Distancia entre los aires Pa' vivir ilusionado Inútilmente De una estrella Que jamás De alcanzarles Quindele duro Pariente Desmadre Music Ojalá y nunca Se termine tu belleza Y con un astro Tú llegaras A estrellarte Y que tu brillo Terminara Para siempre Y de cerquita Yo pudiera Preguntarte Y en ese entonces Feliz con mi paloma Podría decirte De ella Soy inseparable Todo el grito Cambia de la noche A la mañana Estoy seguro No volveré A saludarte Mejor me pongo A contemplar Esa paloma Aunque me muera Por las ansias De besarte Estoy seguro Que teniéndole En mis brazos Será más fácil Para mí El olvidarte Ya no quiero Seguirte los pasos Porque sé que buscas Otros brazos Que te hagan caricias Que no pude dar No me digas Que tú no me quieres Ni le digas Al mundo que tienes Un hombre que te hace Sufrir y llorar Hoy por eso Quiero ser sincero Con el hombre Que va a ser tu dueño Voy a ser derecho Contigo y con él Hoy te digo Mi amigo del alma Ella fue La que perdió La calma Del amor Que tuvimos Ayer No le digas Que somos amigos Solo sé Que voy a ser testigo Yo sé lo que digo Es mala mujer Sigue, sigue en tu camino No te preocupes por mí Que si pierdo tu cariño Tu amor Has de venir Pensaste Hacerme un daño Cuando te fuiste de mí Pero ya de mí te extraño Porque ya tengo otra Otro amor Que es de verdad Que me quiere con ternura Tú me dabas falsedad Ya lo ves Ya lo ves ¿En qué quedó? Tu galán que presumías En la calle te dejó No le ruegues No le ruegues Ni le pidas Que otra vez Vuelva a tu lado Que lo sepa Que sin duda Por su amor Te estás matando No le ruegues Ni le digas Ni le digas Que sus besos Te hacen falta No le dejes Que por medio De tus ojos Vea tu alma Que no sepa Que el dolor Te está acabando Que en vez de olvidar Su amor La estás extrañando Si ve desesperación Te hará más daño Y tu pobre corazón Vivirá llorando Ya supe todo Y estoy Que no me aguanto Oye a tu amante Hablando de tu amor Conto tu vida Con todos tus detalles Y yo escuchando Muriendo de dolor No sé No sé qué dijo Sacando tu retrato Hablo de cosas Que no quisiera creer Y al fin de todo Se rió De tus encantos Con una risa Que yo Sentí muy cruel Hoy que te alejas De mí Mi corazón Sufre por ti Mi corazón Sufre por ti Espero en tu ausencia Tú pienses en mí Tu cara Tus ojos Tu voz Son la razón De mi existir Cuanto nos queremos Nos dos Y si tú no vuelves Me voy a morir No sé si me retornarás Tú en mi corazón Siempre estás Espera ya que tú regreses Pa' decirte que te amo Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida De alfombrero De pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo Donde habías pisado Ahora veo cuál ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jirete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Sabes mejor que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Sabes A ciencia cierta Que me fallaste Aunque nadie te amara Igual que yo Debo tener razones Pa' despreciarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasé Cudre Cubrete tu espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y a mi copa se encuentra sin vino Porque yo todo me lo tomé La botella se encuentra vacía Los cigarros también me acabé Recordando las falsas palabras Que al marcharse de mi producción Yo creí que era buena y sincera Como todas de mi se burló Voy a ver si tomándola olvido Y me quito de tanto sufrir Ahí te pongo mi copa sin vino Cantinero, vuélvete a servir Camina y camina corazón diferente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Ese amor es inútil comprendes Porque con el tiempo nos hace olvidar Camina y camina sin rumbo a la vida Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas a amar Detel tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Y aquel amor que fue Mi gran adoración No sé dónde se ha ido Después que la adoré Al diablo me mando Echándome al olvido De pronto algo pasó Alguien la convenció Para que me olvidara En mí todo acabó Al ver que se marchó La pena me mataba Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Y como maldición Me queda su recuerdo Aquí dentro de mí Aquí en mi corazón Y no puedo arrancarlo Toma Te dejo un pañuelo Para que se que es tu llanto Porque me vas a llorar Y vas a recordar Que te quise yo tanto Toma papel y una pluma Cada día con más fuerza que nunca Y escribiendo sentencia Porque te arrepentirás Y con el tiempo verás Llorarás por mi ausencia Cuando ya no me veas tan abajo El pañuelo será mi testigo Que al estar en los brazos de otro hombre Y en sus brazos soñando conmigo Toma papel y una pluma Y escribe bien tu sentencia Porque te arrepentirás Y con el tiempo verás Llorarás por mi ausencia Cuando ya no me veas tan abajo El pañuelo será mi testigo Que al estar en los brazos de otro hombre Y en sus brazos soñando conmigo Un cuarto vacío Botellas tiradas Un hombre que llora Con toda su alma Ese es mi destino Es mi merecido Por haber querido A quien más me amaba Una mujer buena Que luchó conmigo Que estuvo conmigo En las buenas primeras La dejé llorando Por irme contigo Sin saber que eras Una aventurera Que jugó conmigo Capricho maldito Capricho maldito Loаю conmigo Capricho maldito Capricho maldito Oh, maldito, pasión pasajera, me tienes perdido, llorando a mis hijos y a mi compañera. Estoy viviendo ahorita en un mundo de ruinas, mi vida es la cantina, lo tuyo se me fue. Ya no me queda nada, ya todo ha terminado, yo estoy abandonado y aún no sé por qué. Tal vez yo sea el culpable, tal vez yo sea el de todo, tal vez yo sea el que falle por todo lo que tomo. Pero me importa, madre, al fin que el mundo es lodo. Codijado en mi triste vergüenza, me fui de tu lado. ¿Cómo pude aguantar mil ofensas y estar aferrado? Yo me dije a unos nacen dichosos y otros desgraciados. Esa noche tomé mi sendero y solo un lucero parpadeó a mi lado. El nivel que me diera la vida, yo estaba muy bajo y tú muy arriba. Y yo me quise subir a tu altura y tú me arrojaste como a una basura. Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo hacia abajo sufriendo la vida. Pero tú te diste tan fuerte caída, que a mis pobres brazos llegaste a caer. Hoy no sé si cubrirte de besos o acordarme un poco de un momento de esos y dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel. ¿Por qué me enamoraba yo de ti, así nomás, así nomás, así nomás, sin conocerte? ¿A quién puedo culpar en esta vez? Ni modo a ti, ni modo a mí, sino a mi suerte. Mejor voy a tratar de soportar este dolor que me hace daño. Es tiempo de evitar un cruz sufrir, un desamor y un desengaño. ¿Qué hice al abrazarme este pensar de que te amé y que me amabas? Pues cómo fue que no pude pensar y no esperar, ver si jugabas. Después que fui su marido y me cambió de repente, le dijo que por ser pobre y por ser gente corriente. Nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte. Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente, piensa regresar conmigo y en volver que ni lo piense. Ayer la vi por la calle andaba toda golpeada, traía sus ojos morados. Tenía su boquita hinchada, sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho mimarla. Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla. Voy a empezar a cantar con un nudo en la garganta. Aunque mi canto se alegre, en mi pecho el llanto canta. Hoy me acabo de enterar, hoy me acabo de enterar que se ha ido mi paloma. Dejó muy solo mi lecho, mi nido perdió su aroma. Ven palomita tu nido, ven palomita tu nido, ven no me hagas más sufrir. Ven palomita tu nido, ven no me hagas más llorar, regresa pronto a mi lado y ya deja de volar. Por un amor. Por un amor. Me desvelo y vivo apasionado, tengo un amor. En mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida es mejor que se acabe, que no es para mí. Pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. Pobre de mí, cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que encontramos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cobarde. Música Con una condición que me dejes abierto al balcón de tus ojos de gata. Música Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Música Música Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando. Música Luego todo pasó de repente, tu dedo en mi espalda. Música Nos besamos en cada parola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Música Y nos vieron las diez y las once, las doce y la una, las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Música Oye morena, tus ojitos me iluminan. Música Y tu mirar es el que me está matando. Música Oye morena, yo te debes seguir amando. Música Hasta no encontrar el delirio de mi pena. Música Tú vivirás, vivirás con la esperanza. Música Yo viviré, viviré con ese orgullo. Música Oye morena, este amor ha de ser tuyo. Música Hasta no encontrar el delirio de mi pena. Música 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 Música